Bienvenidos a Rey de Copas, una edición especial, un domingo en el que vamos a revivir aquel título número 16 conseguido por el Club Olimpia Deportivo hace 19 años. Se conmemora un aniversario más de este título este próximo 15 de diciembre y es por eso que Producción y Rey de Copas ha tomado a bien recordar ese bello momento en las páginas doradas de la historia de nuestra institución. Aquel torneo se disputaba y llegaban los dos mejores equipos a la final. Platense sería líder de esa edición con 41 puntos, Olimpia sería segundo con 31, Maratón sería tercer lugar con 28 y Real España sería cuarto con 26. Estos cuatro equipos clasificaban a la ronda final de semifinales, se enfrentarían Platense contra Real España dejando eliminados los escuadros a los aulinegros y Olimpia eliminaría a Maratón en semifinales ganando el global por 2 a 1. Llegarían de esta manera a la gran final, en esa ocasión se empataba uno por uno el partido de ida en el Estadio Nacional y la vuelta que daba para jugarse en el Estadio Olímpico Metropolitano, siendo así la primera final jugada en la historia de este estadio, en aquel entonces el Coloso casi recién inaugurado. Los escualos comenzarían adelantándose en el marcador con gol de un viejo conocido de la casa olimpista, Reynaldo Tidguat le daba la ventaja a los escualos, Olimpia empataría con un autogol de Marcelo Ferreira y luego Milton Palacios, muy recordado aquel cabezazo, nos daba el título número 16 con el último gol de oro en la historia de la Liga Nacional y es por eso que el Rey de Copas quiere revivir este bonito momento, este glorioso recuerdo en la historia del club Olimpia Deportivo, vamos a verlo a continuación. No se vaya a arruinar esta fiesta del fútbol hondureño. Veremos cómo funciona en Olimpia hoy con Cárcamo de entrada, Juan Manuel Cárcamo que apareció como suplente en el partido anterior. Hoy va a aparecer como un enlace, no es el oficio de él, pero tiene características como para poder cumplir. En los últimos minutos del primer partido lo hizo allá en Tegucigalpa y en base a esto ha proyectado, pues Olimpia a tener un mejor nivel de comportamiento con Dantino Tocelo que es un lanzador para la ofensiva. Apareciendo Maynors, que hace como volante de contención y el balón que se mueve con los blancos. Perdón, hoy son azul y rojo los de la Olimpia. Vamos a jugar el partido de vuelta a la gran final y usted la juega en Deportes Televisentro. La tiene el Buffalo Hill marcado por Tocelo, el que la conduce es Wilmer Velázquez. Viene el abastecimiento para Juan Manuel Cárcamo, buscando para Belison Costa mejor el caballo de hierro. Cuando la manejó mejor fue Regaldo Tilguac para Plotense. Toma sus precauciones el Olimpia. Vamos al tiro de esquina, Beto Celo, balón que viene. El balón pasó en el área chica. No la pudieron conectar. De nuevo la tiene el Olimpia con Wilson Palacios. La manda comprometida, la va a ganar Edgar Álvarez. Enfrente de una marca, sigue con pelota dominada. Llega el auxilio de Agujita Lane. Agujita, no puede ante la marca de Maravilla. La gana bien Agujita, sigue Agujita, la va a centrar. Balón que viene para Tilguac. Excelente, Tocelo, con su portero González. Espectacular. La asistencia de Danilo Javier Tocelo para anticipar ese balón que llevaba. Garantía de gol para Regaldo Tilguac. La tiene Plotense. Se anima Plotense con Edgar Álvarez. Primero tiro libre que favorece al Olimpia, que juega con su uniforme alternativa. Obligado porque Plotense hace la de local. Tiro libre que prepara Danilo Javier Tocelo. Cero a cero el marcador. Catorce minutos y medio de la primera parte. Se prepara Tocelo para la ejecución. Edgar Álvarez y Reinaldo Tilguac. Ahí le puede pegar el tres dedos a Tocelo. Cuidado. Tocelo, balón que viene. Llega al porteo, la soltaba en dos tiempos. Ricardo James. Se acerbe la pelota de Gralia Chica. Es que hubo un desvío que le hizo fallar el cálculo a Ricardo James Rayo. Véalo. Ahí lo tenemos. Ese que le hizo cambiar la trayectoria al balón. También puso en aprietos sentido y mejor respuesta en la idea colectiva. Neutraliza bien el tiburón. La conduce Edgar. Lo marcan a Edgar. Tiene doble marca. Qué jugada la que hizo Edgar. Tercero con permiso. Ahora para Tilguac. Se la piden a Tilguac. Aguanta Tilguac la marcación de Cárcamo. Deja para el zurdo. Hernández en el disparo. Le quedó a Tilguac. Gol. 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 Gol del tiburón. Gol. Gol. Gol de Tilguac. Tilguac. Tilguac la venció. Gol del platense. Gol. 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 Bueno pues un golazo. Lo que estábamos diciendo. Elabora mucho mejor Platense en el medio del campo. Apareció la capacidad. Esa espectacularidad de Edgar Álvarez. Se llevó 3 y 4 marcas. Dejó al pesagado totalmente a Olympia. No se pudo recuperar. Y con un sorprendente izquierdazo. Acaba de colar la pelota en las redes. Ahí lo tienen. Bien el lanzamiento. Balón ahí forzado. Le sobra a Tiluan Quieren achicar y el balón viene al ángulo Materialmente imposible para Donaldo González A mí me parece, viendo como se ha comportado Olimpia en los últimos minutos Que Juan Carlos Espinosa se equivocó Con la decisión de meter a Cárcamo como Tercer volante No le puedo llegar Donaldo González Aquí está la repetición El rebote de Zurda La estirada de Donaldo González Vamos al servicio lateral que favorece Al Olimpia, ya la jugaron con Tocelo, encara la marca De Alex Andino, la va a centrar, centro que viene Puede ser, balón que llega No, la prendió bien Wilson Palacios Bueno, le sobró bien a Palacios Siempre por el lado izquierdo Le pegó bien, no, es que por la derecha y por el medio del campo Definitivamente Olimpia está rengueando Claramente rengueando Yo incluso haría calentar Si no le gusta Francis Francis Reyes Arrigueti pues Pero uno de los dos Debería de manejar el medio del campo Para poder distribuir mejor Para poder balancear ofensivamente El platense mucho mejor equilibrado La tiene El platense Con agujita lane Va a enfrentar la marca de Palacios Aquí mando yo Se impone Wilson Palacios Han sido compañeros en selecciones Wilson Roberto Palacios y Clifford Altamirano lane Son 36 minutos De la etapa de inicio El marcador 1 a 0 Triunfo a platense Va a ubicar platense Para cobrar Ferreira Esperando en el área El balón le llega a Tilguat Tilguat para Agujita La Agujita lane La gana mejor Maravilla Suazo La manda a medio campo Tenemos en el control a Cárcamo Sigue Cárcamo Se la quitó Alex Andino Andino para Tilguat Cuidado Tilguat No se le acerca a nadie A Cárcamo Y la pierde Salva vida Siempre está con el deporte Especialmente Con el fútbol Vamos al lanzamiento Lateral que favorece Al León Sigue calentando En el patense Elmer Blanco Le está metiendo presión A Alex Andino El técnico Alberto Romero Para que no siga cometiendo faltas Se acerca el matador El matador con Denison El toque atrás para Cárcamo Mejor el zurdo Hélder Valladares Dotado de varios jugadores zurdos El equipo de Puerto Cortés Tocelo en la conducción Se la piden a Tocelo La hacen jugar con Wilson Palacios A moviéndose su compañero Milton Sigue Wilson Palacios Wilson que la va a soltar La manda para Tocelo Aquí vendrá la presión La oposición de Platense Con Alex Andino Tocelo que le queda en la derecha Va a buscar centrarla Así le pega con la derecha No se puede pedir más Tocelo va a ejecutar el tiro Beskina Se suma al ataque Milton Palacios Vamos con el lanzamiento Beskina que favorece a León Tocelo en el lanzamiento cerrado Cabezazo en la defensa de Clifford Lane Nuevo tiro Beskina Va cerrado el lanzamiento Aquí está Agujita Lane Colocándose nuevamente en el primer poste Vamos a ver si la manda cerrada Tocelo balón que viene El portero Ricardo James En el área chica Se queda con la pelota Prepara su salida el tiburón Domingo Romero Wilson Palacios Anticipación en defensa De Antori Torres Tiene la posición del balón El Olimpia con Wilson Palacios Se desmarca Cálcamo También se mueve Denison Costa Balón que llega para Cálcamo Va a presionarlo El surdo Hernández Balón que viene para Wilson Wilson Palacios ¡No, no, no, no puede ser! Se la perdió Denison Costa Inmejorable, Gilbert Espectacular Espectacular sencillamente la triangulación Inmejorable Pero Denison Costa Le falló Un error de cálculo Qué buena la jugada ahí de Palacios Qué bien a la espalda Hace lo correcto Pero le sale ligeramente desviada Denison Costa Inmejorable La acción Va a ingresar Eduardo Bennett El demonio Que ha marcado goles importantes Con el Olimpia en este campeonato Aquí va el Olimpia con Maravilla Maravilla su a sola suelta El balón llega para Wilson Palacios Prepara centro Centro que viene buscando en el área 5.50 En defensa el Búfalo Impasable el Búfalo Tocelo Sigue Tocelo Se acerca Tocelo El balón que llega para el Pescado Disparo Rebota Le queda el Pescado En la defensa Clifford Rebota En Tocelo Llega el portero Ricardo James Y es Es Tiro Posición de balón nada más No Posición de balón para Platense No pasa nada Al cambiar la suerte del partido El rumbo Va a ingresar Holtz En el Patense Derrick Holtz Volante De altas condiciones técnicas Tiro libre que tiene el Olimpia El Olimpia puede conseguir el gol del empate Está cerca Francis También Tocelo Va a ser Tocelo Disparo ¡Bien! ¡Sam James! ¡Qué tapada! Como las que sabe hacer él El arquero del campeonato sin duda alguna Ricardo James Rayo ¿Y esto qué? Ya lo estaban preparando para asistente Dirección técnica ¡Qué volada! Aquí la vamos a ver El zurdazo ¿Vean? ¡Bien! Ricardo James Balón que tiene Francis Va a acercarse Francis Sigue Francis Domina uno Va a por el segundo Balón que le queda aquí a Bennett El toque de Bennett para el Zancudo La tiene el Zancudo Enfrente de una marca La superó Va a meterse en el área Balón suelto Le queda a Francis ¡El portero! Ricardo James La manda al tiro de Spines Sorprendió el toque a Ricardo Se anime en Olimpia Aquí la vamos a ver Tiro de esquina Betosero La posible balón que viene Va nuevamente a la final Es nuevo tiro de esquina Que favorece a León Que presiona Buscando marcar el empate Vamos al lanzamiento de esquina Lo va a hacer Francis 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 El búfalo Sobre Eniston Costa Balón que viene cerrado ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol bets Chichotosa Tira al estilo de Francis Cabe el empate A los 27 minutos Gilbert 1 a 1 Le había facilitado las cosas El planteamiento de Olimpia en el primer tiempo La alineación, lo que habíamos dicho Las cosas van a cambiar En la medida que se pone la gente que se debe El fútbol no es para inventar Francis ouvario se ha llegado Le ha dado mayor tranquilidad Lógicamente al medio campo Platense como lo dije Se había equivocado también en su planteamiento Creció demasiado, quiso buscar el segundo gol Quiso ser contundente Y aquí vean, en una pelota accidentada De autogol Se va al fondo de la red Pura presión de Olimpia Sobre el Platense 1 a 1 señores Aquí la vemos nuevamente Tras el tiro de esquina La tocó Milton Palacios Y fue desviada Se la desviaron a Ricardo Yem A Denison Costa, ahora para Bennett Bennett para Denison Amenaza de León, le queda Costa Costa en el área, sigue Costa La va a tocar, balón que rebota, le queda Costa Enfrenta lo marca, disparo Va a llegar Francis Creció el Olimpia Creció el Olimpia, yo se lo dije Alberto Romingo Romero Está preocupadísimo, se le está escapando De las manos del campeonato y aquí se le escapó La pelota a Francis Reyes Regresó al partido El muerto Qué buena tapada la que hizo Ricardo James Es un porterazo Indistintamente Se cayó el Patense en el segundo tiempo Y creo que lo votó su director técnico Se equivocó Alberto Domingo Romero Lo habíamos dicho El primero que fue demasiado Reaccionario En cuanto a las decisiones que tomaba el árbitro Eso en principio Llegó con fuerza, llegó con ganas Pero se fue apagando de a poco Y los cambios Sin duda alguna Fueron finalmente Afirmándose para beneficio de Olimpia Parece que nos iremos a tiempo extra Llegamos a 44 minutos del segundo tiempo Un minuto más el descuento Aquí en el Olímpico de San Pedro Lozula 1 a 1 el marcador Edgar Álvarez La tiene Paco Ramírez Sigue Paco Ramírez Lo va a asistir a Paco Ramírez Derrick Holtz Aguanta Cae Paco Ramírez Le sacaron la pelota La tiene Wilson Palacios Palacios para Tocelo Tiene que apurar el Olimpia en esta acción Tocelo la va a mandar al espacio Para que pique Costa Mejor en la defensa Hélder Valladares El surdo Hernández Derrick Holtz Sigue Derrick Holtz Si termina esto Así iremos a hablar Que tendremos entrevistas Con Américo Navarrete Que está en la cancha Efectivamente Ahí ya está listo Américo Correcto Quiero contarle Que a la distancia Ya hemos visto Que en dos ocasiones Danilo Tocelo Le ha solicitado Cambio al técnico Juan Carlos Espinosa Y este le he dicho Que se aguante Sí, le tiene que aguantar Por el tiempo extra Porque Tiene que pensarla bien Juan Carlos Espinosa Y me parece que ahí Puede entrar Romero Vamos a ver Atención Aquí está Costa Sigue Costa Sigue Costa Sigue Costa Costa La perdió en el área Sin embargo le quedó a Bennett Bennett la va a centrar Cabezazo de Costa Sigue la amenaza De la Olimpia Con Francis Se aproxima Wilson Palacios Palacios la puede centrar Se mete en el área Sigue Palacios Disparó A las manos del portero Ricardo James Ya estamos en tiempo adicional Américo Navarrete ¿Cuánto tiempo va a adicionar El árbitro? Pues en estos momentos Se acabó No hubo tiempo de compensación Bueno Tenemos algunas entrevistas ahí Adelante Correcto Llegan las fiestas navideñas Llegan esas reuniones Con amigos y familiares Me imagino que no te gusta Perder ni un tan solo minuto Con ellos Es por eso Que todo lo que tienes que pedir Todas esas comidas Todos esos mandaditos Están a un simple tap De la super app de Hugo Con la Navi tap Que ha llegado también Para disfrutar de la mejor manera Ese tiempo con tus amigos Y familiares También recuerda Que puedes hacer Pagos de servicio Puedes hacer Compras de boletería Servicios de entretenimiento Siempre es de la super app Más grande de Centroamérica Es por eso Que ahora vamos a aprovechar Navi tap Para mandarle un almuerzo A nuestros compañeros De producción A Víctor Que no está hoy en pantalla También a nuestro jefe de prensa Manuel Tulsa A quien le mandamos Un gran saludo Y por qué no También a nuestro productor Rubén Vamos a mandarles El almuerzo de hoy Me imagino que aquí está Rapidito Pisa Tap Enviar Y así de sencillo Enviamos el almuerzo Con el Navi tap De Hugo Desde la super app Más grande de Centroamérica Y de esta forma Enviamos a pausa comercial No se despede De la pantalla de TS Y porque En breve volvemos Con más de Rey de Copas Un buen toque de balón Vamos a ver qué pasa Vamos con los primeros 15 minutos Orlando Se movió la pelota Primer tiempo adicional En el Estadio Olímpico De San Pedro Sula Vamos a la prórroga El pescado Bonilla Hace jugar a El zancudo Ávila El zancudo con Milton Palacios Sigue en el partido Anthony Torres Como un león El panameño Aguanta en el partido Aquí tenemos la proyección De De Olimpia Con el zancudo Ávila Aquí se tiene que asegurar La pelota Veremos qué pasa En el tiempo extra Balón que dovina Maravilla Maravilla con Tocelo Tocelo para el zancudo Ávila Sigue el zancudo Va a acercarse el zancudo La va a centrar Balón que viene Al portero Ricardo James Prepara su salida El platense Muy inquieto El técnico Alberto Domingo Romero Despeje de Ricardo James Espera Derek Holtz La tiene el zurdo Hernández El zurdo Hernández Falta contra el zurdo Entregaron para Tilguat El que marcó el gol De la ventaja Para Platense A los 16 minutos y medio La tiene Elmer Blanco Los jugadores de recambio De Alberto Romero La arriesga Derek Holtz Hay falta contra Holtz Que le comete Wilson Palacios Va a apuntar a la portería De Donaldo González El platense Listo para ejecutar Tenemos a Elmer Blanco Balón cerca A Belaria La gana en el fuego aéreo El zancudo El zancudo Ávila Va por ahí a Milton Palacios No la puede conectar Le queda Pablo Medina Medina con Edgar Álvarez Ando a mano de Edgar Álvarez Adelante el balón Va a buscar la gambeta Sigue Álvarez Falta contra Álvarez Y peligrosa por cierto Al borde del área grande El pescado Bonilla En velocidad No puede con Edgar Álvarez Tiene una velocidad Impresionante este Moreno Jugador de Platense Ahí tenemos la falta No discutible Esta es la que le hace daño El pescado Bonilla La larga Tiro libre que va a cobrar El platense El tiburón Buscando el gol de oro Aquí en el Olímpico Va a cobrar Walter Hernández El zurdo tiene la responsabilidad En este lanzamiento libre Ahí tiene que buscar la barrera Correcto Tres elementos de la barrera El pescado Este hombre le pega feo Para el desinterés de la Olimpia Cuidado Disparo Balón que rebota Y la gana El pescado Bonilla El pescado Bonilla Va desmarcando Sebelison Costa Tiene que esperar A que alguno de sus compañeros Pueda recibir En la parte de ataque Balón que llega para Francis Control de Francis Nos puede ante la marca De Anthony Torres Control de Edgar Álvarez Edgar con Pablo Medina Medina hace jugar aquí Al Búfalo Gil La tiene el Búfalo El Búfalo para el zurdo Hernández El zurdo Hernández El zurdo Hernández ya visualiza La va a mandar Balón que llega Acerca al área Se cayó Pablo Medina Hay un señalamiento De Reinaldo Salinas Posición adelantada Del argentino Pablo Medina Va a colocar la pelota Donaldo González Tres minutos De la primera mitad Adicional Aquí está Juan Alberto Romero Que busca Bañarse de gloria Conseguir su tercer título Porque ganó uno De Liga Y ganó uno De Copa El despeje De Donaldo González La tiene el demonio Bennett Parecido poco Eduardo Bennett Aquí está El zurdo Hernández Mejor la tiene El Olimpia El Olimpia en el control El balón que llega para Franz Y va moviéndose A gran velocidad Wilson Palacio Jugarán con él Wilson Palacio Llega a la barrida El balón a la final Tiro de esquina Esas son peligrosas Considerando el estado Por el que está pasando Antonio Torres Que es el mejor hombre En el juego aéreo Por parte de Platense Esto le da esperanzas A León De liquidar el partido Con gol de oro Tocelo es el que asume La responsabilidad Vamos al tiro de esquina De Tocelo Balón que es cerrado ¡Gol! 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 ¡Palacio! ¡Milton Palacio! ¡Milton Palacio! ¡Palacio la metió! ¡Gol! ¡Gol va en Cocicota! ¡Olivia campeón! ¡Olivia campeón! ¡Olivia campeón! Bueno, se los había dicho El problema El hombre que cubre siempre El sector es Anthony Torres La puso al primer palo Con el toque que tiene De Adilo Javier Tocelo Y Palacio Que es el hombre Que llega siempre de atrás Llega Y vean ustedes una vez más Ahí tienen Anthony Torres Preocupado por otras cosas Que no es una de él A propósito del cansancio señalado Y Palacio se acaba de hacer Campeón a Olimpia Con este lanzamiento A los cuatro minutos Del tiempo extra Olimpia se elige Como el nuevo campeón Del fútbol hondureño El ángulo Posterior Ahí lo tienen ustedes Olimpia Es el campeón Del fútbol hondureño En el campeonato En el presidente de Olimpia Vamos a irnos por este lado Con las palabras Primeras del presidente de Olimpia Licenciado José Rafael Ferrari Quien pues está siendo ovacionado Por la gente No es para menos Este es Un gran logro que tiene Primero fue el logro de la Teletón Y ahora con esto Señor Ferrari Mucha emoción sin duda alguna Tremenda Se me repite La historia del 87 Dije que vendría a San Pedro A traer la copa Y a Dios gracias se me dio Dígame una cosa Sin duda alguna Que contra todos los pronósticos Olimpia Logre este título Si yo dije siempre Venimos de menos Caballo que alcanza gana Y no me falló Como dice la Teletón Juntos todo es posible Hicimos las medidas Los cambios adecuados Cuarta vez que lo logro ¿Qué piensa del apoyo al público Esta tarde Licenciado? Tremendo Tremendo Estoy feliz Es lo único que les puedo decir ¿Qué pensó usted Cuando prácticamente El juego se iba a tiempo extra? Esperate Quiero ver como llego allá Vamos ¿Qué pensó cuando se iba a tiempo extra Señor Ferrari? Bueno va a subir ahorita Aquí el presidente de Olimpia Cuando señores Bueno pues este es el profesionalismo Hermoso recuerdo Bonitas imágenes De lo vivido La tarde de aquel 15 de diciembre Del 2002 Olimpia levantaba Su título número 16 Y no había mejor manera Para inaugurar Una celebración En el estadio olímpico Metropolitano Que con la afición Olimpista colmando Abarrotando completamente La cancha del inmueble San Pedrano Para celebrar Una estrella más Del club Olimpia deportivo Se cumple en 19 años De aquella gloriosa tarde Y es por eso que En esta edición De Rey de Copas Revivimos ese bonito momento De esta forma Llegamos al final De una edición más De Rey de Copas Recordamos siempre Mantener el respeto De las medidas De bioseguridad Si tiene la posibilidad De vacunarse No hay mejor forma De protegernos También el uso de mascarilla El distanciamiento social Y el gel de manos Recordarle también Que puede seguirnos En nuestras redes sociales Nos encontramos en Facebook Twitter e Instagram Y también puede seguirnos En nuestro canal oficial De YouTube Para que no se pierda Nada de la actualidad Del Rey de Copas Entrevistas, resúmenes Y todo el acontecer Del día a día Del club Olimpia deportivo Recordarle también Que aparece en ese momento En pantalla El ticket Para que pueda acompañarnos El próximo domingo Siempre a la una de la tarde Por la pantalla de TSI En una edición más De Rey de Copas Nos estaremos viendo ¡Gracias! 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 ¡Historia!